Cada like es un año más de vida para tu jefecita Así que yo que tú, yo ya dejo mi like Así que ya deje mi like, un añito más, deja tu like Chicos, antes de empezar les quiero decir que se está sorteando un Xiaomi Mi 8 Like Lo único que tienen que hacer para participar es suscribirse, activar la campanita, dejar su like Compartir este video con todos sus amigos Y sin duda, uno de los más importantes es comentar los hashtags que yo digo en los videos El comentar los hashtags sin duda alguna les estará dando muchísimos más puntos para poder ganar Así que si ustedes quieren participar en esto, lo único que tienen que hacer son esos pasos fácil, sencillo y rápido El ganador se estará dando dentro de un mes Así que mucha suerte El día de hoy la verdad es que tengo algo bastante importante Un video el cual me lo han estado pidiendo desde hace literalmente una semana Y lamentablemente por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que no sabía cómo traerles, implementarles esto Pues no lo traía, pero el día de hoy dije yo, ya es el día, pues hoy sí se los tengo que traer No puedo dejar, no puedo posponer esta información más tiempo Por lo cual, sí, el día de hoy se las traigo Y les voy a informar sobre todo esto, sobre todas estas novedades Y sin duda alguna, sobre este famosísimo fangame El cual ya ha agarrado demasiado, pero demasiada fuerza Y el cual ya tiene un montón de usuarios Yo me atrevería a decirle que el mínimo tiene 5.000 descargas Mínimo, mínimo O sea, este juego está impresionante actualmente Mínimo digo yo, 5.000, máximo estoy entre unos 15.000 usuarios La verdad es que está bastante, pero bastante bueno Está interesante Y la verdad es que el día de hoy les voy a hablar Desde cómo descargarse ahora en la actualidad Porque cambió el método descarga Bastantes preguntas las cuales ustedes tienen Información bastante verídica Y la verdad es que sobre todo Una cosita que yo les quiero comentar Sobre que quiero hacer algo con el desarrollador Así que si ustedes quieren estar informados de todo esto Lo único que tienen que hacer es ver completo el video Por favor, si ustedes se saltan partes No van a entender si ustedes vienen y se quitan De un segundo a otro O simplemente lo ven unos minutos Pues la verdad es que no van a tener preguntas Que posiblemente responda en este video Que antes de empezar Les quiero decir que si ustedes no se quieren perder Ninguna actualización, ninguna información Ninguna filtración Y absolutamente nada, pero nada Con respecto a juegos móviles Lo único que tienen que hacer es suscribirse Activar la campanita Dejarse like Compartir este video con todos sus amigos Y si quieren un saludo en un próximo video Lo único que tienen que hacer es comentar Hashtag Escúchenlo bien Lo único que tienen que hacer es comentar Hashtag Ya Porque por fin ya tenemos este juego Literalmente bien Bien, primero que nada Vamos a responder la pregunta De cómo instalar Y lo primero que nada Chicos Es decirles de que la instalación De este juego Ha cambiado un poco Yo sigo sin entender Tanto el por qué cambió Pero bueno Esto ya no me toma A mí en consideración Primero que nada Tenemos que descargar El APK Y un archivo OBB Primero Descargamos El OBB Después descargamos El APK El OBB Pesa Alrededor de 1.5 Gigas Que bajó demasiado El peso del juego Eso está bien La verdad También el APK Que pesa Como 50 MB O sea literalmente nada Y después de descargarnos Esto Pues lo único que tenemos que hacer Es encontrar Estas dos carpetas Crearnos una nueva carpeta Con el nombre Com.micraft ¿Minecraft? ¿Qué pedo? Com.com Creo que es .forneyfg .1 . Igualmente El nombre De la carpeta Estará apareciendo Por la parte De la pantalla Al igualmente Estará en la descripción Pues bien Se crean una carpeta De esa Meten el archivo OBB A esta carpeta Esta carpeta La mueven A su sistema Local En el cual Se van hasta el inicio Le dan a Android En Android Va a haber una carpeta Que va a decir OBB Y pegan la carpeta En esta otra Y fácil Sencillo Y rápido Ya después Se instalan El APK O el punto APK Que pesa 50 MB Y ya Listo Tienen el Fortnite Fan Game Fácil Sencillo Rápido Igualmente Les voy a dejar Un video Un poquito Más explicado Acá abajito En la descripción Por si ustedes Quieren estar informados Bien bien Como descargarlo Sin ningún problema Y pues Posibles errores Que les pueda dar Esta descarga Como lo pueden Descargar Básicamente Bien Ahora Cambios importantes Y novedades Que trae Este mismo El desarrollador Germán Que por cierto Esto es un crack Bro Nos comenta Que una disculpa Por sacar el APK Como la sacó O se hace La primera beta Una disculpa Por sacar esa primera beta De esa forma Por lo cual El comenta De que estuvo arreglando Casi todos los bugs Que le mandaron Por YouTube Y que Agregó Nuevas cosas Como por ejemplo Más adelante Se las voy a comentar Ahora Hay dos cosas Muy importantes Las cuales Yo destaque Y es que ahora Ya se pueden guardar Las partidas Esto es para No perder pavos Igualmente Ya se pueden guardar Las skins Que tu quieras Comprar Con los free bugs O pues básicamente Con los pavos Que te da totalmente gratis El juego Esto es la verdad Es que bastante interesante Comenta de que Esta versión Número 2 Del APK O de esta versión Pues ya está Bastante Pero bastante mejorada Arreglando Casi todos esos bugs Y que la verdad Es que le da Muchísimo Les agradece Demasiado Por todo el apoyo Que ha estado teniendo Últimamente Con este juego Nos da una serie De cambios Los cuales considero Que son Más importantes Que los anteriores Chicos Y primero que nada Ahora Ya no se puede Bailar Tantas veces Esto lo vimos En la primera versión En el cual Yo literalmente Abachaba el botón Y bailaba Una tras otra Tras otra Tras otra O sea Era como un bucle Algo sin parar Lo cual La verdad es que Me disgustaba Hasta cierta parte Porque literal Lo que hacía el personaje Era bailar Bailar Y era como que Ya wey Quiero jugar Wey No quiero que bailes Wey Que pedo contigo Y al final de cuentas Él comenta De que esto Ya lo ha quitado Por problemas De que todo el mundo Le estaba reclamando Esto Otra cosa Muy importante Es que ahora Los enemigos Ya no te pueden Disparar Desde lejos Este es un bug Que enojó Demasiado A la comunidad Ya que Los enemigos Literalmente Te mataban De un extremo A otro Con una Fucking Escopeta Y la verdad es que Esto era bastante Pero bastante Tedioso Por ejemplo Ustedes vieron En la primera Versión que yo les traje Como se acercó Como un enemigo Y me disparó Y me hizo Un poquito de daño Pero se va alejando Y se aleja Y se aleja Y llega hasta un punto En el cual Ya no lo vi Y me dispara Y pum Me mató Y fue como que ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? O sea Por favor ¿Qué pedo? O sea Yo no puedo jugar De esta forma Y la verdad es que El desarrollador dijo De que tampoco Era bastante bueno Esto Como otro punto Tenemos que ahora Ya nos podemos cambiar El nombre Por ejemplo Ya nos podemos poner Willy777 Rex O Willy777 Germán O Willy77777 Fortnite O el nombre que querramos Y ya lo podríamos guardar Otra cosa que nos comenta Es de que dice Que ya se pueden guardar Las skins Y los pavos Esto la verdad Es que está súper bueno Porque él comenta De que irá agregando Nuevas skins Poco a poco Mientras Se les vaya ocurriendo Y mientras vaya agregando Y procediendo Y mejorando El juego Poco a poco Otra cosa que nos dice Es que ya se puede Hacer daños A los zombies Esto todavía Está relativamente Por verse ¿Por qué? Porque Yo estoy jugando Hoy en la mañana Este modo de zombies Abrí cofres Y la verdad Es que no me dejaba Dispararles Todavía le falta El botón de disparo Que no sé Por qué no lo he agregado Cuando creo Que considero Que es un botón Bastante importante Por ahora No lo sé Allá él Sabrá por qué Pero pues Digamos que sí Ajá Ya se puede hacer daño A los zombies Que esto está un poquito Relativamente Viéndose si sí o no Otra cosa que nos comenta Es de que se agregaron Más bots Esto sin duda Algunas buena Otra Es de que se agregaron Las grietas Y ojo Que acá hay que hacer Un poco De énfasis Estas grietas Apenas están en desarrollo Por lo cual Tendrán demasiados bugs Por ahora Las grietas Es de movernos De un mapa De una ciudad A otra Que nos teletransporta Al cielo Y del cielo Pues nos podemos Tirar a otro lugar Esto la verdad Es que está bastante bueno Otra cosa que nos comenta Es de que se han mejorado Los gráficos Ahora La gente de gama alta Que esto tiene algo De lógica Algunos de ustedes dirán Pero Willy Los de gama alta Que juegan en el original Pero como ustedes saben El Huawei Mate 10 Lite Que es mi dispositivo Es bueno Y no está agregado Oficialmente Por lo cual Él nos comenta De que es muy importante Este cambio Porque ahora Ya podemos ver Gráficos como Chidos Como gráficos Altos Como gráficos Buenos En los dispositivos Altos también Pero los cuales No están agregados Oficialmente Y esto la verdad Es que sin duda alguna Lo agradezco En cierta parte Otra cosa que nos dice Es de que el mapa Y la iluminación Se mejoró La verdad es que Esto si lo veo yo Yo ya he jugado Con los gráficos Totalmente altos Lamentablemente No sé por qué Me va Bueno si sé Porque iba grabando A 1080 Voy a tratar de bajarle La resolución A la grabación Para poder Ver como se ve el juego En gráficos Super chidos Y grabárselos a ustedes Igualmente Si ustedes quieren un video De una partida O de una review Si realmente vale la pena Este juego Pues dejen su like Vamos a tratar de llegar A unos 5000 likes Y lo podemos traer Por qué no Otra de las cosas Y considero que Una de las más importantes Es de que el mapa O el peso Del juego Ya bajó 100 megabytes En Android Esto es súper bueno Poco Poco Irá bajando Más y más O eso Se espera Básicamente Muchos de ustedes Quizás dirán Willy pero 100 megabytes No es casi nada Que le baje Medio giga Que le baje Un giga Y la verdad es que Tampoco podríamos Hacer esto chicos Considero de que Si yo sé que todavía Faltan varios modos De juego Y ya pesa 1.5 gigas De almacenamiento Pero considero de que El juego puede llegar A ser optimizado Bien bien Solo le hace falta Trabajo La verdad Considero eso Una cosa que nos menciona El desarrollador Algo que no me gusta Del todo Pero el genio Aquí es él Es que No saldrán Actualizaciones Tan seguidas Como esta Ok Esto es bastante Bueno Malo No se sabe La verdad Él nos comenta De que Si No saldrán Actualizaciones Tan seguidas Como esta En este caso Esta actualización Fue totalmente Una excepción Porque todos los errores Que tenía La primera APK Y necesitaba Actualizarla Si o si Ok Eso Pues Básicamente Es como Una cosa De Bueno o malo En lo personal Para mi Es malo Porque tendría Que optimizarlo Muchísimo Más seguido Una actualización Más seguido Al menos Una Actualización El lunes Y una El domingo Para decir Que tenemos Dos Pero considero Que una actualización A la semana Está bien La verdad es que Pues tampoco Nos podríamos Quejar Nada Porque es un trabajo Totalmente gratis Que él está haciendo Y simplemente es por amor Al arte Tampoco es porque Le estén pagando algo Otra cosa que nos da Es de que Bueno Yo les quiero responder Esta pregunta Y es Cada cuantos Serán las actualizaciones Al menos Cada vez Dice él De que Irá actualizando El juego Y que cada vez Saldrán las actualizaciones Dependiendo del proceso Que lleve Pero normalmente Quiere hacerlo Una vez A la semana O así Se da a entender Siento La verdad Que está bien Ok Está bien Ahora vamos a hablar Sobre el tema De si realmente Yo siento mejoras En el juego Y la verdad es que Si chicos En mi dispositivo Se siente un poco Más fluido No sé Por qué Se daba esto Me encantó Que pudiera bajar Esos 100 megabytes De peso Y la verdad es que En lo personal Eso me dice mucho Eso me dice mucho De que el desarrollador No simplemente Quiere hacer un juego Jugable Optimizable Sino que Él también Lo quiere compatibilizar Y él lo que está Pretendiendo Es eso El Fortnite Fan game El Fortnite Para gama baja Al final de cuentas Porque pues Es una realidad Si nosotros ponemos A decir No Que es un Fortnite Fan game Un proyecto Totalmente diferente Que un concepto No Estaríamos mintiendo En lo absoluto Y la verdad es que Pues tampoco es así No No La verdad es que No No es así Simplemente Es un proyecto Una copia Para la gama baja Y es totalmente todo Así que en una pequeña Conclusión Chicos Yo les podría decir De que este juego La verdad es que Por ahora Se ve bastante Comprometedor Aún Lo que les decía Hace un ratito El peso Y la verdad es que Todavía no me termina De convencer Todavía faltan Varios modos de juego Y el peso ya tiene El juego ya tiene Un peso relativamente Grandecito Pero creo que Con trabajo Esfuerzo Y continuidad Estoy seguro De que el proyecto Puede salir Adelante Algunos Algunos de ustedes Me han estado preguntando Si este juego Saldra en Google Play Y posiblemente Se los responda En otro video Así que si ustedes Llegaron hasta esta parte Del video Quiero ahorita mismo Que me vayan Y me comenten Hashtag Google Si hashtag Google ¿Por qué? ¿Por qué hashtag Google? ¿Por qué no? Ahora bien Te comento por la parte De la sección De los comentarios ¿Quieres más videos Del Fortnite Fan Game? Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye Adiós